hola hola cómo están mis amigos youtube bienvenido un día más a mi canal café arte y scrap mi nombre es jocelyn y en el día de hoy vamos a realizar una carpeta porta documentos para bebés sí señor esta carpeta que vamos a hacer la vamos a hacer desde cero ok esta carpeta va a ser una carpeta tamaño oficio a que le llamo tamaño oficio en esta que está acá si ustedes verán este es el tamaño carta vamos a ponerlo así este un hago tamaño acá también la diferencia si es bastante grandecita bueno así lo quiso el cliente o la cliente en este caso pero no voy a utilizar esta carpeta vamos a hacer la carpeta desde cero que para eso vamos a necesitar dos cartones acá ya los tengo ya cortaditos estos cartones me miden cada uno 25 por 36 centímetros ok y también vamos a necesitar un cartoncito que va a ser esta la parte del lomo de un centímetro por 36 centímetros y acá está que también vamos a necesitar por ahora será será la cartulina en este caso yo voy a utilizar esta cartulina esta es una cartulina azul súper 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 preciosa porque bueno porque es para unos moro chicos van a ser dos carpetas pero bueno yo voy a ganar el proceso solamente de una porque la otra va a ser totalmente igual si porque ya que son unos moro chicos entonces voy a necesitar esta cartulina esta es una cartulina opalina que es bastante gruesa bastante resistente de muy buena calidad ok esta cartulina me mide 58 por 40 centímetros ok eso lo que voy a mide mi cartulina 58 por 40 centímetros que es lo que vamos a hacer lo que regularmente hacemos cuando hacemos mini algo si vamos a pegar nuestras cartulinas obviamente nuestro lomo si dejando dejando un pequeño espacio para poder manipular cerrar y abrir bien en nuestra carpeta vamos a pegar estas cartulinas acá así como lo hacemos normalmente al momento de hacer un mini algo si entonces vamos a empezar a pegar un mini algo si no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta me mide 12 x 40 cm, que va a ser parte de nuestro lomo, pero esta cartulina no la voy a dejar así en blanco, esta cartulina le voy a hacer un diseño súper bonito, ¿con qué? con esta plantilla que está acá, ¿sí? una plantilla de puntitos y voy a utilizar la tinta Distress In color azul, dice Salty Ocean tinta, ¿ok? y mi esponjita, simplemente voy a hacer el diseño, el mismo diseño que está acá, lo voy a hacer acá en mi cartulina para hacerla un poco más bonita, obviamente. Ok, y así nos tiene que quedar nuestra cartulina, ya tenemos una cartulina decorada para nuestro lomo, ¿sí? Acá todavía, como ven, está como húmedo, todavía se está secando, ¿sí? esto hay que dejarlo que se seque bien, ¿por qué? porque él va a buscar a ondular un poco y para que esto no ocurra, tenemos que forrar también la parte de adentro de nuestra cartulina, pero por ahora vamos a pegar lo que es nuestro lomo, ¿sí? nuestro lomo va a ir pegado acá, así de sencillo, ¿sí? acá, y doblamos las paticas hacia adentro, entonces vamos a pegar, ok, para pegar nuestro lomo, yo lo voy a hacer en este momento de una manera distinta, voy a colocar cinta de doble contacto acá y el resto lo voy a pegar con silicón frío, ¿sí? por rapidez y por seguridad, entonces voy a colocar mi cinta de doble contacto y voy a buscar el centro de esta cartulina, o sea que si esto mide 12 centímetros, voy a buscar a mis 6 centímetros para que me quede justo a la mitad y me quede igual de lado y lado, ¿sí? obviamente tengo que dejar dos centímetros acá para poder doblar hacia adentro y y y y y y y y y bueno, como ven ya pegué lo que es el lomo y yo quiero que ustedes se fijen acá, como queda esto súper alineado, a mí me gustan las cosas así señor, ¿por qué? bueno, porque utilicé esta regla, bueno, tenemos que aprender a utilizar nuestros juegos de escuadra, jajaja, y por eso queda así alineado, ¿sí? de todas maneras, ahora yo voy a dejar esto secando un poco, fíjense, así, queda el lomo muy bien cuadradito, ¿ok? lo que pasa que claro, porque como es supremamente alta la carpeta no la puedo meter aquí en la cámara, vamos a dejar secando bien bien esto, ¿sí? fíjense que esto dobla para acá y dobla para acá completamente, no sé, así, ok, ahí, fíjense que esto dobla muy bien, para aquí, para allá, para allá, para acá, y eso es lo que buscamos porque bueno porque esta carpeta va a tener bastante uso abre sierra abre sierra y por eso es que reforzamos más que todo esta parte acá del lomo sí que esté bien bien forradito ahora obviamente vamos a cortar yo voy a dejar que esto se seque acá debajo de mi vidrio sí obviamente para que no se me ensucie también porque el trabajo tiene que estar supremamente limpio entonces yo voy a dejar que esto se seca acá mientras corto una cartulina blanca si ustedes pueden cortar dos cartulinas vendría siendo como 24 centímetros y medio por 35 que es el largo de nuestra carpeta o simplemente cortamos igual 35 centímetros de largo de la cartulina blanca por 50 centímetros de ancho si lo importante es que cubra nuestra carpeta totalmente abierta entonces yo voy a cortar en la cartulina y ya regreso y 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 Gracias por ver el video. Bueno, señores, mientras se va secando ya la parte de adentro de nuestra carpeta, yo la voy a dejar por acá, por debajo de mi vidrio. Vamos a hacer el interno. Primero vamos a trabajar con esta parte y luego con esta, ¿ok? Entonces, ya yo tengo ya, obviamente, las medidas, cuánto mide mi carpeta y todo lo demás. Aquí lo voy a dejar abajo para que se vaya secando. Vamos a hacer un primer bolsillo. Vamos a utilizar una cartulina. Esta me mide 21 centímetros por 25 y medio. Entonces, de este lado, de la parte derecha, ustedes lo pueden agarrar de la parte derecha o de la parte izquierda. Yo lo fui a grande en la parte derecha. De la parte derecha, medí un centímetro y medio y aquí abajo también medimos un centímetro y medio. Vamos a hacer las marcas. Ahora, a partir de la marca de abajo, de abajo hacia arriba, nos tiene que medir 16 centímetros. O sea, voy a hacer una marquita a partir de esta marca, ¿sí? Hacia arriba de 16 centímetros. Allí hago una marquita. Y de esta marca, de esta marca de acá, hacia acá, voy a medir 10 centímetros, ¿ok? 16 y 10 centímetros. Entonces, allí voy a marcar una diagonal en estas dos marcas. Y marco aproximadamente 2 centímetros hacia afuera, ¿sí? ¿Ok? Doblamos. Acá vamos a cortar esta esquinita que nos queda acá. Y aquí cortamos esta esquinita. ¿Sí? Que nos quede así. ¿Por qué? Porque obviamente esto va a ser una pestaña. Esto va a ser pestaña, ¿sí? Y nos tiene que quedar de esta manera, de esta manera, nuestro primer bolsillo. Ahora vamos a hacer el segundo bolsillo. Para el segundo bolsillo, voy a necesitar una cartulina que me mida 22,3 centímetros por 15 centímetros. Yo le estoy dando las medidas según esta carpeta, pero ustedes la pueden acomodar a su conveniencia, obviamente. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ok, vamos a hacer el segundo bolsillo. Primeramente, yo voy a marcar un centímetro de lado y lado y 0,4 milímetros. Lo voy a marcar para que ustedes me puedan entender. Primeros. 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 Ok, acá. Marqué un centímetro y 4 milímetros. Ok, igualmente de este lado. Un centímetro y cuatro milímetros. ¿Sí? Porque eso es lo que nos va a dar, esos cuatro milímetros es lo que nos va a dar el grosor de nuestro segundo bolsillo. Ok, les tiene que quedar algo así. Ese es el grosor. ¿Ok? Ahora, esta es la parte de arriba. En la parte de abajo, vamos a marcar un centímetro, medio centímetro y medio centímetro. ¿Ok? Un centímetro, medio centímetro y medio centímetro. O sea, en total serían dos centímetros. Un centímetro, medio centímetro y medio centímetro. Este es en la parte de abajo. Y entonces doblamos. Vamos a cortar este cuadrito que lo voy a remarcar acá. Ese cuadrito lo vamos a eliminar. ¿Ok? Entonces, el cuadrito de un centímetro es el que va a estar pegado, obviamente, a nuestro primer bolsillo. Y este que quedaron de medio centímetro, lo vamos a doblar hacia adentro para que nos quede como un pequeño acordeón. ¿Sí? O sea, nos tiene que quedar de esta manera. Vamos a ver si se detalla allí. Así nos tiene que quedar el segundo bolsillo. Entonces, al cerrar acá, nos tiene que quedar así. ¿Ok? El grosor de nuestro bolsillo, nuestro pequeño acordeón acá. Pequeño, porque bueno, solamente tiene dos pestañas. Y cerramos acá. ¿Ok? Nos tiene que quedar de esta manera. Este segundo bolsillo va a ir acá. ¿Ok? Nos queda justico, justico a nuestro primer bolsillo. Ok. Para el tercer y último bolsillo vamos a necesitar una cartulina. Esta me mide 21 centímetros por 10,2 centímetros. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo mismo o parecido a lo que hicimos con el segundo bolsillo. ¿Ok? Pero vamos a marcar esta vez, 0.5 y 0.4. Acá de este lado igual, 0.5 y 0.4. En la parte de abajo, igual, tal cual. 0.5 y 0.4 milímetros. Ok. Aquí tenemos nuestros tres bolsillos ya cortados a la medida. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo a este primer bolsillo que está acá, le voy a troquelar una forma acá para colocarle un acetato. Y a esta cartulina, a este segundo bolsillo, le voy a colocar una cartulina decorada. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer en este momento, antes de pegar todo esto a nuestra carpeta. Bueno señores, aquí ya troquelé. Acá tengo el acetato, ya le coloque obviamente la cinta de doble contacto y por acá atrás también se lo coloque. Bueno, porque no me gusta que se levante nada de esto por acá. También troquelé un pedacito, así con estos dos troqueles, se colocan así. ¿Sí? Para poder colocar acá un bordecito súper bonito con esta cartulina que es preciosa. ¿Sí? Así. Con este, con este bordecito se lo vamos a colocar acá, ¿sí? Para ya adornar nuestro, nuestro primer bolsillo. Entonces bueno, vamos a pegar este acetato acá. Ok, también le voy a colocar este washi tape que es este tamaño. Lo voy a colocar de una vez. Lo voy a reforzar con un poco de pegamento porque bueno, se le levanta un poco la pega. Y lo vamos a colocar acá, ¿sí? Porque necesito que me cubra hacia adentro. Ok, y así nos tiene que quedar entonces este bolsillo. ¿Ok? Que es el que va a ir acá, ¿sí? Ahora voy a colocarle un papel decorado a este. Que ya tengo por acá, que es este que está acá. Que lo acabo de realizar. Así como quise hacer un efecto de marco. Entonces, antes de colocarlo, voy a medirlo. Y también le voy a colocar un sellito de unas olitas para que se vea súper más bonito. Entonces, lo corto, lo embozo y lo pego. Y ya está. No. 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 lo vamos a pegar a nuestra carpeta, solamente que le estoy dando chance a que se seque bien voy a colocarle acá, voy a troquelar esta figura que es como una ola y la verdad es que me vino como anillo al dedo yo siempre buscándole la vuelta a la cosa, lo voy a troquelar en esta cartulina blanca y la vamos a asombrar solamente con cinta azul, bueno para darle un efecto de ondita de mar y lo vamos a colocar de este lado para decorar un poco esta parte del bolsillo aunque yo esta parte aquí le pienso colocar el nombre del bebé de uno de los bebés, entonces simplemente voy a decorar esta parte del bolsillo con este troquel y lo vamos a ver y lo vamos a ver bueno y así de sencillo hicimos ya los bolsillos fíjense que lo hice de esta manera no sé, lo veo así como más fácil de realizarlo colocando primero una encima de otro o sea, hacer todos los bolsillos y ya esto pegarlo a mi carpeta simplemente en mi carpeta todavía se está secando todavía hay que darle tiempo de secado recuerde que colocamos bastante pegamento pero ok, ya podemos ir pegando esta parte que es acá el bolsillo que va a ir acá tratando de cubrir que no nos quede parte blanca de este lado ni la parte de abajo tratando de cubrir la parte blanca y ya entonces simplemente lo voy a pegar con silicón frío porque bueno, me parece que este es un pegamento bastante fuerte tratamos de colocarlo y esparcirlo para que no se nos salga por los lados pero esta parte tiene que quedar muy bien pegada porque bueno, recuerden que aquí va a haber hay que meter documentos y todo lo demás y bueno, esto tiene que estar bien reforzado de esta manera tenemos ya bolsillo acá para meter una hoja totalmente bastante grande tenemos este otro bolsillo acá y tenemos este otro bolsillo acá con una pequeña ventana que bueno, esto puede servir para meter una tarjeta tal y que se yo, no sé algo que se quiera ver ahora vamos a trabajar este lado antes de empezar a decorar vamos a hacer acá un estilo de acordeón vamos a hacer un acordeón entonces vamos a necesitar una cartulina que nos mida 9 por 14 centímetros sí y vamos a marcar un centímetro cada un centímetro para que? para hacer esto una forma de acordeón ya los dos últimos dos centímetros no lo vamos a marcar si? 1, 1, 1, 1, 1, 1 cuando nos queden dos no lo marcamos porque esta va a ser la parte que va a ir nos va a servir como pestaña vamos a hacerlo para que ustedes logren ver marcamos 1, 1, 1, 1, 1 cuando nos queden dos esto no lo vamos a marcar si? y hacemos un acordeón ok? así nos queda de esto vamos a hacer dos si? acá están los dos ok? ahora vamos a cortar una cartulina que nos mida 7,5 por 22 centímetros si? entonces vamos a marcar a 2 centímetros y a medio centímetro si? 2 centímetros y medio centímetro tanto arriba como abajo ok? así nos tiene que quedar 2 centímetros y medio centímetro acá vamos a cortar así en curvita porque esta va a ser la parte de arriba de nuestro sobre de nuestro acordeón ok? para armar nuestro acordeón nuestro pequeño acordeón vamos a necesitar otra cartulina esta me mide 22 centímetros por 16 centímetros y medio que vamos a hacer vamos a marcar en la parte de 16 centímetros y medio vamos a marcar a 14 centímetros y a 14 centímetros y medio si? para dejar medios centímetros de espacio que eso es lo que nos va a dar el grosor no? entonces vamos a marcar estas líneas y doblamos que vamos a hacer vamos a pegar este cartón de este lado en una parte en la primera parte de nuestro acordeón si? va a estar pegado acá la parte más gruesa va a quedar hacia atrás si? entonces se los voy a armar acá para que ustedes vean más o menos como va yo simplemente aplasto acá si? porque nos tiene que quedar así como un abanico todo esto va a estar metido en ese espacio de medio centímetro por eso es que hay que dejar medio centímetro si? y nos va a quedar de esta manera lo vamos a pegar acá lo mismo vamos a hacer del otro lado nos tiene que quedar de esta manera si? el acordeón también yo corté otra cartulina esta me mide 22 centímetros por 14 centímetros exactamente si? que es lo que nos quedó en la parte de adelante de nuestro acordeón pero esto va a ir pegado acá atrás recuerden que estamos pegando si? estamos haciendo los bolsillos aparte para luego pegarlos dentro de la cartel le colocamos este y por supuesto que tenemos que tener cartulina para decorar acá vamos a decorar la solapa si? de esta manera el cierre de nuestro acordeón y por supuesto acá tengo ya otra cortada para decorar la parte de acá adelante si? simplemente lo que hice fue reducirle medio centímetro de cada lado para que nos de ese bordecito como siempre lo hemos hecho entonces lo voy a pegar para también tenemos también tenemos que abrirle el agujero porque este le voy a hacer un cierre con un brad si? y acá arriba si le vamos a abrir un pequeño agujero le vamos a colocar un ojal con la crop adai para hacer el cierre de este acordeón de este Gracias por ver el video. 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 Bueno, acá está nuestra carpeta, acá está el primer bolsillo que hicimos, los tres bolsillos, ¿sí? Y bueno, este archivador va a ir de este lado, ¿sí? Antes de pegar esto, yo voy a colocar una tira acá, una tira azul, voy a cortar una tira azul para que, bueno, para que también tenga vista acá un poco más de vista. Y bueno, voy a adornar también esto por acá, pero antes de pegar cualquier cosa de este lado, recuerden que tenemos que abrir los agujeros para colocar el elástico, o sea, el cierre. Yo le voy a colocar este cierre que está acá, esta liguita que es como un color turquesa, pero más oscuro, ¿sí? Va a hacer mi cierre, va a hacer mi cierre. Va a hacer mi cierre. Simplemente voy a abrir dos agujeros acá con la clock adai. Y bueno, vamos a hacer el cierre para que nos quede así, ¿no? Para poder cerrar nuestra carpeta. Recuerden que esta carpeta no puede llevar mucho adorno por la parte del frente ni por la parte de atrás porque, bueno, esto va a estar en constante movimiento, mete para allá, mete para acá. Entonces, cualquier cosa que coloquemos acá con altura se nos puede desprender con facilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, una carpeta que obviamente va a tener mucho movimiento, ¿sí? Si es para unos morochos, mucho más. Entonces, bueno, voy a abrir, voy a medir acá para abrir los agujeros para empezar a adornar por la parte de adentro de nuestra carpeta y terminar este proyecto. ¡Gracias! 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 el resultado bueno como ven por acá en la parte del frente le coloque acá su nombre si se lo plastifique porque bueno para que no se le dañará el nombrecito acá con el movimiento con la cosa no quise no quise no es que no debemos colocar este tipo de carpetas elementos con altura fíjense que esto es totalmente plano porque bueno porque esto sirve para el traslado mete la carpeta saca la carpeta lleva la pacaya este vení con unos moros ustedes se podrán imaginar como el trasteo allí entonces bueno se lo deja así planito bueno simplemente lo decoración muy sencillo por la parte de afuera el elástico como ya ven el cierre va a ser así este pero no hace falta realmente porque de aquí no se va a salir absolutamente nada porque bueno fíjense acá como ven le coloque esta tiene varios bolsillos acá le coloque este escalo con este imprimible acá es súper hermoso este banderín que no sé me encantan los banderines para para este tipo de temática acá como ven un bolsillo que aquí le cabe perfectamente una hoja tamaño oficio acá tenemos otro bolsillo más acá otro bolsillo más que aquí puede ir una tarjeta algo que no sé que tenga que identificar acá de este lado como ven le coloque ya vieron cómo se hace el acordeón o como lo hice yo en esta oportunidad tiene muchísima capacidad también este acordeón y acá fíjense que no va a tropezar nada bueno porque le coloque allí este otra cartulina allí para que no tropezara nada al momento de meter y sacar materiales así de esta manera de sencillo y fácil le coloque esa ancla allí para el cierre bueno esa palabrita lovely acá en otro bolsillo más como ven acá otro bolsillo y bueno acá para que pueda meter un lapicero marcadores no sé lápiz no sé lo que necesiten para poder anotar acá le coloque este talonario acá se lo personifique así de esta manera me parece muy lindo la verdad y bueno se lo hice así para que ella lo pueda reponer al momento que se le acabe bueno entonces bueno me tocará comprar un lapicero acá para estar completo y por la parte de atrás así sencillamente simplemente lo que dice fue colocarle esa esa esas palomitas ahí sí porque como les estoy diciendo no puede ir muy muy adornado o sea muy nada que roce realmente para para su mejor traslado bueno señores esto ha sido todo en verdad espero que les haya gustado el tutorial de esta carpeta si tienen alguna duda o comentario lo pueden dejar aquí abajo en la cajita de comentario y yo con gusto les contestaré si no estás suscrito a mis redes sociales por favor suscríbete allí está en el botón rojo de suscribirse dale a la campanita para que youtube te notifique cada vez que yo suba un vídeo también te voy a dejar ahí en la cajita de comentario todas mis redes sociales por si gustan seguirme y ahora sí como siempre me despido espero que tengan un lindo día quédense mucho amese mucho y nos vemos en una próxima oportunidad chau ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina